Tiago de Gran Hermano contó por qué su Daniela no fue a visitarlo en su verdulería. El Realiti Gran Hermano 2022 finalmente llegó a su fin pero los hermanitos ahora comienzan sus proyectos personales luego de toda la visibilidad que le dio el programa. Tiago Medina fue uno de los que aprovechó esto y comentó su sueño de poder abrir una verdulería para tener un ingreso y ayudar a su familia. Finalmente el joven lo pudo lograr y en las últimas horas en el programa a la barbarosa. Cubrieron directamente el evento de inauguración donde se encontraban además de Tiago. Alexis Conejo y Romina Uric quien fue un gran apoyo en algunos momentos de Tiago en la casa más famosa del país. Pero la gran ausencia y que no pasó para nada desapercibida fue la de Daniela Celis. En medio de la euforia por el festejo con champaña incluido, Robertito Funes le hizo una pregunta muy picante a Tiago en el momento de felicidad, comillas y la pestañela. Preguntó el notero y aquí Tiago se sonrió y entre risas explicó por qué su pareja no estaba en el momento más importante para él. Si bien el ex participante del reality contestó, se lo notó incómodo y nervioso y solo afirmó, está en una reunión de trabajo. Finalmente luego de los rumores, Daniela Celis se puso firme y arremetió a quienes la criticaron por no estar con un filoso tweet. Daniela y Tiago afianzaron aún más la relación luego de la salida de Gran Hermano. Por eso llamó mucho la atención que no esté acompañándolo. Luego de esto, Daniela salió a responder por la red social del pajarito y afirmó, que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe. El proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quienes están a su lado. Para cerrar de manera contundente, comentó, mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro. Afirmó sin pelos en la lengua Daniela Celis. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fier, Că baie ploaie vând, niciun curcubeu, da' ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta. Și-n plus, poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Cât de sus, câât de sus, câât de sus, câât de sus, pot eu să sa. Acum că nu...